Aunque no jugó bien, Valle Dupar Fútbol Club conquistó una nueva victoria en calidad de local ante Llaneros por la fecha 14 del torneo Big Play de Mayor y de esta manera extiende a 5 las fechas sin conocer la derrota. En los últimos 5 encuentros suma 2 empates y 3 victorias. Gianfranco Peña anotó el único gol del partido a los 5 minutos del segundo tiempo. El jugador proveniente del Atlético Nacional fue quien tuvo las dos únicas opciones de anotar para los locales en el juego. A los 11 del primer tiempo, remató y Sebastián Duque salvó a los visitantes. Peña sumó su tercer tanto del campeonato. Indiscutiblemente pues valorarle al grupo la entrega, el intentar desarrollar el trabajo que venimos haciendo de nuestra idea. Mucho por seguir corrigiendo obviamente, pero bueno, como lo dije inicialmente, sumamos y eso era importante. Creo que fue evidente que un primer tiempo que nos costó encontrar las formas para agredir y para hacerle daño a Llaneros. Replanteamos en el intermedio 2, 3 cosas muy sencillas y creo que los muchachos lo interpretaron muy bien porque desde que salimos al segundo tiempo comenzamos a atacarlos y a generarles daño sobre todo por el sector derecho. Un trabajo generalizado y aquí son muchos los que están detrás de los resultados, pero siempre he dicho al fin y al cabo adentro en la cancha. Los protagonistas son los jugadores, son los que tienen que interpretar, los que tienen que desarrollar, los que tienen que adaptarse a las circunstancias. Obviamente el mayor porcentaje se debe a la capacidad que ellos tienen adentro tanto física, técnica y la interpretación del gol. Por su parte, Llaneros tuvo un total de 5 opciones claras del gol durante el partido, pero se tropezó con un inmenso Kevin Mier que fue implacable al momento de defender su pórtico. Un mano a mano y cuatro remates directo al arco salvó el guardameta nacido en Barranca Bermeja Santander. El equipo visitante dominó las acciones y tuvo el control del partido, pero no concretó. Los vallenatos fueron eficientes en la definición. Creo que al trabajo día a día, al plan del profesor, la confianza que tenemos de uno de nuestros compañeros, pero hoy se reflejó la unión y el trabajo en equipo. Para eso uno trabaja, ¿no? El día a día para aportar al grupo, que es lo más importante. Entonces aprovechar esa confianza, tanto del profesor como del grupo. Lo veo alímicamente muy bien, lo veo con buenas expectativas, a seguir trabajando, que es lo más importante. Y bueno, disfrutar ahorita y dejar a lo que se viene, que es reunión. Con el triunfo, el equipo verdiblanco acumula 23 puntos y se instaló en la cuarta casilla de la tabla de posiciones. En la última fecha del todos contra todos, visitarán a la Unión Magdalena. Llegó la época más linda del año, la Navidad. Y la mejor variedad, como siempre, en Promociones El Poderoso. Despierta el sentimiento navideño. Llena tu casa de luces y colores con los miles de adornos que tenemos para ti. Árboles de diferentes tamaños para todos los gustos. Guirnaldas, vajillas para que celebres la mejor Navidad en familia. En Promociones El Poderoso, encuentras la mejor variedad en juguetes, peluches y todo para esta Navidad y fin de año. Estrena al ritmo de la moda. Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones. Ah, y para los niños también. En Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almohábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.